¡Un, dos, un, dos, tres, cuatro! ¡Un, 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 dos, tres, cuatro! Y que bueno, habla acerca del momento que estamos viendo todos los jóvenes mexicanos y latinoamericanos. Es un momento bastante especial, bastante turbulento, pero que bueno, sentimos que debemos defender nuestra forma de pensar a costa de lo que sea. Esta canción se llama La Pinta. 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 La Pinta.